Nueva crisis en la escena política peruana. El presidente Martín Vizcarra se enfrentará a un juicio de destitución por presunta incapacidad moral. La moción fue realizada por el Congreso en medio de acusaciones al mandatario de haber pedido a sus asesores que mintieran en una investigación acerca de un polémico contrato realizado a un cantante. Los incendios forestales no dan tregua a la costa oeste de Estados Unidos y dejan hasta el momento al menos 25 muertos, decenas de personas desaparecidas y obligan además a evacuaciones masivas. Los estados de California, Washington y Oregon son ahora el epicentro de las conflagraciones que ya destruyeron miles de hogares. Y después de 19 años de conflicto, comenzaron ya las históricas negociaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y los insurgentes talibanes. El esperado diálogo intraafgano comenzó con un pedido de cese al fuego y con la exigencia de los talibanes de que el país tenga un sistema político islámico. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Saludamos a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos como cada día. Comenzamos esta emisión con noticias de América Latina y vamos a Perú porque el Congreso de este país aprobó someter a un juicio de destitución al presidente Martín Vizcarra y esto por supuesta incapacidad moral. El mandatario está acusado de haber pedido a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato presuntamente cargado de irregularidades por parte del Ministerio de Cultura peruano al cantante Richard Swing, quien fue conferencista y animador en diversos actos oficiales. Ahora el Congreso peruano deberá votar en un pleno extraordinario antes de los próximos 10 días si mantiene o no al presidente en su cargo, quien por su parte tendrá una hora de alegatos ante los congresistas. Desde Lima, la capital peruana, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos ampliaba la información. Para el Congreso peruano Martín Vizcarra mintió, obstaculizó a la justicia, manipuló testigos, adulteró pruebas y le ordenó a sus colaboradoras mentirle a la Fiscalía y no solamente a esta institución sino también al mismo Parlamento para encubrir las visitas del cantante Richard Swing al Palacio de Gobierno, quien venía siendo investigado por probable actos de corrupción al haber sido favorecido con contratos de asesorías al Ministerio de Cultura y por los que recibió un pago de 50 mil dólares. Para los congresistas, los audios comprometen muy seriamente en actos ilícitos al presidente Martín Vizcarra y lo hace merecedor a ser restituido por incapacidad moral. Por lo pronto, la ministra de Justicia ha anunciado que el gobierno del presidente Martín Vizcarra va a adoptar dos estrategias. La principal es interponer una demanda competencial contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional para que sea esta máxima corte la que defina si procede o no que el Parlamento lo destituya por incapacidad moral. Una segunda vía es plantar una demanda ante un juzgado. Esta es una medida cautelar para que la Corte interponga una paralización a cualquier tipo de acción del Parlamento. Para el presidente Martín Vizcarra, los audios no constituyen ni un hecho delictivo y todo se trataría más bien, según su opinión, de un complot para sacarlo de la presidencia. Un complot que él mismo ha señalado está dirigido por algunos congresistas y opositores a su gobierno. Seguimos con más noticias de América Latina porque Bogotá, la capital de Colombia, vivió su tercera jornada de protestas en contra de la violencia policial, aunque esta vez de una manera más pacífica pese a los conatos de disturbios donde los manifestantes denunciaron nuevamente abusos por parte de los uniformados luego del pedido de perdón que realizaron el Gobierno Nacional y la Policía por las agresiones ocurridas durante los dos primeros días de manifestaciones. Uno de los epicentros de las protestas fue el barrio Villaluz, donde precisamente trabajan los dos uniformados que mataron brutalmente al abogado Javier Ordóñez sobre quien descargaron una pistola teaser en ocho oportunidades en un hecho que encendió las protestas callejeras que han dejado al momento 13 muertos y más de 400 heridos. Para el domingo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, convocó a un acto de reconciliación y perdón para reconstruir la confianza. Y en otras noticias, la ONG Human Rights Watch arremetió contra el gobierno interino de Bolivia al asegurar que la acusación por supuesto terrorismo que abrió contra el expresidente Evo Morales no es proporcional, por lo que debe ser retirada. Y además destacó que el Ejecutivo transitorio utiliza al sistema judicial para perseguir a los partidarios del exmandatario Morales. La administración de la presidenta interina, Yanine Áñez, negó que haya persecución y señaló además que todos los procesos se basan en argumentos jurídicos. Los detalles en el informe de Valentina Torres Sánchez. Una clara persecución contra el expresidente Evo Morales y sus seguidores. Esto es de lo que la ONG Human Rights Watch acusa al gobierno interino de Bolivia. El gobierno actual interino de Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y a partidarios del expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por terrorismo que a la luz de las pruebas parecen responder más bien a motivaciones políticas. De acuerdo con la organización, la acusación contra Morales por terrorismo es desproporcional y debe ser retirada. Asimismo, indica que en Bolivia se ve un abuso de poder en casos específicos. Su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Evo Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. El ejecutivo negó categóricamente lo afirmado por la ONG. Un expresidente ordenó cercar las ciudades, no permitir el paso de alimento a un país que él mismo gobernaba y llamaba a su pueblo, todo por un simple afán de poder. Los abogados que prepararon la denuncia solventaron argumentos jurídicos para denunciar a Evo Morales por terrorismo. El informe se presenta días después de que la presidenta interina, Yanine Áñez, reiterara que si Morales vuelve a Bolivia, enfrentará las órdenes emitidas por la Fiscalía para comparecer por varios procesos en su contra. Mientras tanto, los incendios forestales no dan tregua a la costa oeste de Estados Unidos y obligan a masivas evacuaciones. Los estados de California, Washington y Oregon están sufriendo una ola de devastadoras conflagraciones que ya destruyeron miles de hogares. Oregon se convirtió ahora en el último epicentro de estos incendios que dejan al momento 25 muertos. Una cifra que podría ir aumentando con el paso de las horas, dado que se han reportado decenas de desapariciones en los tres estados. France 24 pudo dialogar con Mario Picasso, él es meteorólogo en The Weather Network y El Tiempo de España, acerca del avance de estos incendios y también sobre cómo combatirlos en este contexto tan particular de pandemia y esto nos decía. Aquí lo que tenemos que preocuparnos ahora mismo es sobre todo de las labores de extinción. ¿Cómo podemos hacer para que estos incendios no se propaguen, sean cuáles sean las condiciones atmosféricas? Si hace más viento, hay una ola de calor o lo que sea. Lógicamente, lo que se trata de la gestión del monte ya pasó, se tenía que haber hecho mejor durante la primavera y el invierno, pero este año ha sido especial, sobre todo por la situación del COVID. No ha habido tantos medios para cuidar el monte, para protegernos de los incendios y, por lo tanto, ahora se trata sobre todo de tener recursos humanos para luchar contra esos incendios, cosa que también es complicada por la situación del COVID, porque este año no se puede contar con tanta gente como otros años y, por lo tanto, los recursos humanos no son los suficientes. En cuanto al futuro de todos estos incendios, pues va a tener un impacto tremendo directamente, por supuesto, porque estos incendios están generando mucho humo. Esas nubes de humo lo que hacen es, de alguna forma, bloquear la radiación solar, o sea que ya anticipamos que esto sería como una gran erupción volcánica. Podría haber un enfriamiento durante los próximos meses, pero a la vez también sabemos que algunas de las partículas que generan estos incendios pueden provocar calentamiento. Ahí todavía estamos investigando cuál de los dos pesa más. Por otra parte, habrá un impacto tremendo en la superficie. Y cuatro días después del devastador incendio que arrasó con el campo de refugiados de Morio, ubicado en la isla griega de Lesbos, miles de desplazados que se quedaron sin sus techos fueron reprimidos por la policía griega en una nueva protesta que tuvo lugar precisamente en un campamento que se está erigiendo en la isla. Los más de 12.000 refugiados piden al gobierno griego salir de la isla y ser trasladados a la parte continental del país mientras continúan las tareas para la construcción de un nuevo albergue que según el propio ministro de Migración de Grecia recibiría hoy mismo a los primeros refugiados. Y después de 19 años de conflicto, comenzaron en Doha, la capital qatarí, unos históricos diálogos de paz entre los representantes del gobierno de Afganistán que piden un alto al fuego y los insurgentes talibanes que por su parte exigen un sistema político islámico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, encabezó la primera jornada de diálogos instando a las partes a aprovechar esta oportunidad para hacer la paz. Una histórica oportunidad de paz en uno de los conflictos más letales del mundo. Este sábado iniciaron las conversaciones entre el ejecutivo afgano y los talibanes en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Soy consciente y sé que todos ustedes también lo están, que sin duda encontraremos muchos desafíos durante las conversaciones en los próximos días. Semanas y meses. Cuando esto pase, recuerde que no solo está actuando por esta generación de afganos, sino también por las generaciones futuras, sus hijos. El objetivo es poner fin a un conflicto armado que ha dejado más de 100.000 muertos durante la última década, pero que lleva casi 20 años cobrando vidas y sacrificando la estabilidad de Afganistán. El negociador del gobierno agradeció a las partes por su disposición a negociar y pidió que se detengan los combates. Buscamos que se anuncie un alto el fuego humanitario. El alto el fuego nos permitirá brindar asistencia humanitaria y de desarrollo a toda nuestra gente en todas las regiones de Afganistán. Por su parte, el negociador del Talibán reiteró su llamado a la creación de un sistema islámico como punto de partida para las conversaciones. La apertura de los diálogos tuvo lugar un día después del aniversario número 19 de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que desencadenaron la intervención militar estadounidense en Afganistán. El gobierno de Donald Trump quiere poner fin al conflicto más largo del país mientras busca la reelección el próximo 3 de noviembre. Continuamos ahora con información sobre el avance del coronavirus COVID-19 y es que el continente americano ya tiene más de la mitad de los contagios y de las muertes provocadas en todo el mundo. El continente ya pasó los 500.000 fallecidos. Estados Unidos continúa a la cabeza con más de 6.400.000 casos positivos y más de 193.000 muertos. Mientras tanto, en América Latina, Brasil tiene más de 4.200.000 casos y en las últimas 24 horas sobrepasó los 130.000 fallecidos. Perú, por su parte, tiene más de 716.000 contagios y 30.000 muertes, mientras que Colombia continúa bajando el número de casos diarios y ya alcanzó los 700.000 y registra más de 22.000 decesos, mientras que México ocupa el quinto lugar en el continente con más de 650.000 casos positivos, pero es el cuarto país de todo el mundo con más muertes, superando las 70.000. Y el primer lote de la vacuna rusa, Sputnik V contra el COVID-19, ya fue enviado a varias regiones del país. Esto fue anunciado en la noche del viernes por el Ministerio de Salud y en el marco de esta entrega, piloto, se van a probar las cadenas logísticas del suministro de la vacuna a las regiones de Rusia, también su distribución y la organización de la vacunación para los ciudadanos que integran el grupo de riesgo elevado y desde Moscú, la capital rusa, nuestro corresponsal, Xavier Colas, nos amplía la información. La noticia se ha conocido mientras muchos rusos dormían. Los primeros lotes de la vacuna rusa contra el coronavirus, llamada Sputnik V, ya han partido rumbo a algunas regiones de Rusia. Se trata de una experiencia piloto para comprobar la cadena de logística, la red de distribución y sobre todo para ir preparando este amplio proceso de vacunación de millones de rusos. Según las autoridades rusas, la vacuna ofrece una inmunidad de en torno a dos años. Los primeros en recibirla serán la población de mayor riesgo, fundamentalmente los sanitarios y también los profesores. Sin embargo, muchos rusos no están viviendo con especial entusiasmo el proceso que ahora comienza y según las estadísticas, casi la mitad de los rusos no tienen ninguna intención de ponerse esta vacuna, no porque teman los efectos de la Sputnik V, sino porque creen que el riesgo del coronavirus ha sido magnificado y exagerado por los medios de comunicación. Mientras tanto, las autoridades rusas aseguran que fuera del país hay mucho interés en su vacuna. En torno a 20 países están interesados en recibir mil millones de dosis. Y nuevamente, los chalecos amarillos salen a las calles de París y las manifestaciones ya dejan 23 personas detenidas. antes incluso del inicio de la marcha oficial y tras el veto de manifestación en los campos elicios donde las autoridades temen escenas de violencia. Finalizamos otra emisión informativa. Quédense con nosotros. Hay muchísimo más en el resto de nuestra programación y en France24.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!